Ricardo Gareca ya eligió entre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula para enfrentar a Chile este jueves. El titular en la bicolor será el Bambino, ya que llega en mejores condiciones al partido que se disputará en el Estadio Nacional. Sin dar el nombre de su nuevo titular, el técnico de la selección peruana dejó entrever que será el delantero ítalo-peruano quien arranca el choque por las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Para mayores pistas, el Tigre se refirió al último partido contra Venezuela en el que Perú venció por 1-0, con el atacante del Benevento desde el inicio y el del Inter reemplazándolo en el minuto 74. Estaban dentro de las posibilidades de jugar, pudieron estar los dos, es lo que veamos, jugará quien mejor esté, explicó. Aunque la situación cambió poco para los dos delanteros, Gareca manifestó que el Depredador está mejor que en la convocatoria anterior. En este momento, Paolo está bien, vino con muchas ganas, está muy enfocado en lo que quiere, en su preparación y Gianluca también, contó. Sin embargo, el capitán de la bicolor llegó mermado y sin el ritmo competitivo que desearía. El goleador de 37 años no es titular en el equipo colorado y solo disfruta de los últimos minutos de cada juego. A Paolo le está costando llegar a su mejor nivel. Después de la lesión que sufrió en la rodilla, perdió su puesto en el Inter, donde el entrenador Diego Aguirre tiene a Yuri Alberto como principal apuesta ofensiva. Tras la pasada fecha triple de eliminatorias, Guerrero disputó cuatro partidos del Brasileirao, pero en ninguno fue inicialista. En la victoria 1-0 ante Recife jugó 45 minutos, luego lo hizo 21 minutos en el 1-0 contra Fortaleza, después tuvo 28 minutos en el 2-0 frente al Bahía y solo 8 minutos en la caída 1-0 versus Atlético Mineiro. Este panorama se repetirá en lo que resta del año, ya que el club del Porto Alegre adelantó que el peruano no está en sus planes para la próxima temporada. El momento de la padula es distinto. Luego del duelo ante Brasil en Recife, se incorporó al Benevento para disputar 29 minutos en el triunfo 2-0 en casa de Lascoli con la Serie B de Italia. En el siguiente duelo, el Bambino ingresó en el segundo tiempo y se despachó con un hat-trick en la goleada por 4-1 ante el Citadela. Contra él, como ya el estratega Fabio Cacerta decidió poner al Bambino desde el arranque y no se equivocó. El ítalo peruano volvió a marcar en el juego que terminó 1-1. El último domingo, Gianluca nuevamente disputó los 90 minutos en el empate sin goles contra el Perulla. Ritmo le sobra al delantero. Sin lugar a dudas, es el Bambino quien llega al partido decisivo de este jueves en mejores condiciones. Por ello, el Tigre no dudará en considerarlo en el once que inicie las acciones. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras buena la elección de Ricardo Gareca de poner a Gianluca la padula como titular ante Chile en lugar de Paolo Guerrero? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda, que es el fútbolero, el sitio del hincha.